Yo creo que esa es una de las preocupaciones. En la práctica está ocurriendo una militarización del combate a antidrogas en el BRAE. La policía está subordinada a las Fuerzas Armadas. La policía está amarrada a las Fuerzas Armadas. Pero lo peor es que las Fuerzas Armadas no actúan. Toman la comunidad Llimatama, una comunidad nativa, el sábado 23 de junio, se quedan cinco horas, Gabriel, el llamado camarada de Gabriel, habla una hora, baila con la población y la base militar más cercana está a diez minutos. Diez minutos de Llimatama y no operaron. Teniéndolo a Gabriel con 80 hombres, no salieron a golpear, ni siquiera un helicóptero. Entonces, eso es clamoroso. ¿Cómo se explica eso? A diez minutos en Villavirgen estaba la base militar. Esa desinteligencia entre las Fuerzas Armadas y la policía nos está causando mucho daño. Por eso yo creo que lo que hay que cambiar es el enfoque. No podemos seguir... Eso tiene que decir que tenemos un presidente que viene de las Fuerzas Armadas. Pero lo tiene que entender. Y que tiene una desconfianza natural hacia la policía. Pero lo tiene que entender. A pesar de que tiene un policía amigo de él, que es Salazar, ¿no? Eso es extraño, ¿no? Es extraño porque seguramente... El riesgo de este paquete legislativo y además lo que está ocurriendo en los hechos es que las Fuerzas Armadas están adquiriendo un peso inusitado en la vida pública del país. Aparte de muchos militares encargos importantes dentro del propio Ministerio Interior. Y a pesar de que tenemos un civil en el Ministerio de Defensa. Y cuando lo que hay que hacer en el BRAE es más bien desmilitarizar. ¿Qué hacemos con 34? Ya han seguramente subido a 38 bases militares. Desmilitarizar y socializar de alguna forma. Que el Estado entre de otras... El Estado tiene que entrar de manera intersectorial. Por eso la estrategia de combate a antidrogas no se focaliza en el BRAE. Por ejemplo, el control de insumos químicos no debe hacerse en el BRAE. Tiene que hacerse desde donde llegan. Desde los centros de producción de los insumos químicos. Y eso pasa por el sistema de gestión, el sistema de control de los insumos químicos.